Bueno, esto que acaban de escuchar es justamente de mi carnal, mi hermano, mi querido Donovan Morales, que está aquí en la cabina de hoy, hermanito, ¿cómo estás? Pasó, muy bien, papi, ¿tú? Oye, quiero decirle a toda la gente que, bueno, los que están conectados en redes sociales, que ya la pedían a Donovan, ya lo hemos tenido por acá como sentidazo también de la familia de hoy, ¿eh? Yes. Oye, te veo más mamey, te veo acá más poderoso. ¿Es la playera? Mira, es la playera y ya meses, meses de echarle ganas, de dieta y mira. Te estás preparando para el 7 de septiembre, carnal. Sí, tengo que estar muy guapo, güey. No, güey, pues ahí andas con todo. Te tuvimos en la terraza y le decía a Donovan que hace, ¿qué fue? Hace un par de meses, ¿no? Ando por acá en la terraza de NRM con ganadoras también. Ah, ¿cómo te gritan, te chulean y te tiran piropos, eh? Qué padre, ¿no? Es bonito. Está increíble. Mucho amor, doy amor, dan amor. ¿Cómo mantener los pies en el piso después de tanta afán? Pues solamente estar enfocado en que estás aquí porque amas hacerlo y porque quieres que te escuchen y que te dan amor por eso mismo, te vas a estar muy bien, muy bien plantado. Fíjate que yo hice una encuesta en redes sociales de la gente que es seguidor o seguidora tuya, que admiran, y decía, ¿qué es lo que más admiran de Donovan? Decían la sencillez, que es a todo dar, o sea, en otras palabras y además que es súper chistoso, bueno, en otras palabras también, pero mucho el sentido del humor y además la parte de ver de manera positiva la vida, eso creo que también conecta muchísimo con tu público. Te vimos en la terraza cantando también, interpretando rolas y creo que canciones que conectan muchísimo con ellos, es finalmente el público que te sigue y que ahora está pendiente del 7 de septiembre. Uf, pues sí, es que realmente, es que la vida está bien bella, hermano, para andar bien mal vibrado y viendo lo negativo, entonces soy muy, soy muy de andar positivo y de ver lo bueno en todo lo malo que haya y agradecer lo malo para que la vida fluya más bonito. Entonces, pues así funciona uno y afortunadamente conecta con toda mi gente y pues ya estamos listos para el auditorio bebé, 7 de septiembre. Ya, se acerca la fecha, ¿eh? Y creo que conecta mucho lo que dice esta buena vibra y buena onda. Hace ratito tuvimos a un escritor por acá que le decía que en esa misma silla hemos tenido pues una gran cantidad de celebridades que han soñado en grande. O sea, tú soñabas desde Chavito en pararte en un escenario, en estar con gente, en estar con tu público, en interpretar tus rolas, ¿soñabas con eso? Sí, me acuerdo mucho de que siempre todo mi trayecto al metro, al metrobús para ir a la prepa, a la secu, me imaginaba yo en escenarios de que ponía una rola de Bruno Mars y según yo cantaba la rola de Bruno Mars. Uy, y acaba de ir Bruno Mars también, ¿fuiste? Sí, qué locura, no, hermano. Pero te imaginabas. Pero yo ahí me imaginaba perfectamente, lo visualizaba mucho. Entonces, sí creo que hay mucho poder en los pensamientos y estar así en ese mood positivo, te lleva, te lleva para allá. Conecta muchísimo. Último video de Baby que está mucho de fiesta también. Mucha fiestecita, ¿no? ¿Qué tal? Pues fue eso, fue eso. Dije, vamos a hacer el video musical de esta rola que de por sí ya tiene este vibe de fiesta, de charco torreo, de pasarla bien, de llevarte a la chica, de epa, a ver qué onda. Vamos a hacerlo muy true y salgamos de fiesta y grabar toda la fiesta. Y se cortaron muchas escenas que estaban más subidas de tono, pero pues ahí quedó, ¿no? La esencia. Oye, hermano, tienes además buenos cuates de fiesta, ¿no? Y buenos compas que seguro son parte de tu crew, de tu gente cercana que te conoce. Sí. ¿Cómo le haces para mantenerte tan sano, ir al gimnasio, estar de fiesta en el reventón, planear un concierto? O sea, ¿cómo le haces? ¿De dónde sacas tanta pila? Es que sí, yo soy ese amigo que, que, que cae mal de repente, ¿sabes? ¿Por qué? Soy el que dice, no, hoy no puedo, o ya me voy temprano, o hago esto. Sí, estoy a un rato, pero soy muy responsable, o sea, sí, muy responsable. Aparte, a mí, yo me hincho mucho, o sea, ando tomando, me hincho bastante y las calorías, pues ni se diga. Entonces, sí, sí me cuido mucho, sí, sí voy contando cuánto sí, cuánto no. Y aparte, ya, ya también no aguanto tanto, papi, ya no estoy tan chavo. Van pasando, aparte, ya, ya 2.8, sube a 3, ¿eh? Ya tus 28, ya va para 3, ya, ya. ¡No digas eso! ¿Qué? Pues es así, ¿no? La cosa. Faltan dos, faltan dos. Bueno, pero ya iba, ahí va, 2.8 ya, ya le estás pegando al 3. Pero fíjate que me siento mejor que nunca, no te pasó, o sea, como que, como que a cierta edad, eh, ahorita. Son tus nuevos 20. Estoy muy a gusto, mejor que antes, antes estaba como más deprimido, ahorita se va, se fue todo, estoy como más contento con la vida. Está chido, pasan los años y vas como alimentando también tu sueño, que es la parte de música. Ahorita decimos de Bruno Mars que admiras cañón, ¿no? Que no lo, no lo pudiste verlo, Igor. Pero ya habrá oportunidad, pero verte de repente en un foro sol, o bueno, en un estadio GNP, seguro también, ¿qué tal? Uf, el sueño, sí creo que es el sueño máximo que tenemos todos. Un lugar tan grande y que todos coreen y ver las luces y hacer algo magnífico ahí, eventualmente va a pasar. Ahora esto pasa en México, en otros países, ¿dónde te gustaría presentarte próximamente? Dentro de este sueño también, eh, en, en, en no mucho tiempo. Uy, un Coachella, estaría bueno. Un festival, claro. Un festivalito así, o, ¿cómo se llama este estadio? Eh, que, de, donde llenó Justin cuando estaba chavito. Eh, el Madison Square Garden, ándale, ándale. Un Madison, qué bonito, ¿no? Qué bien. Sí, eventualmente. O sea, traes ya muchos planes también en mente, ¿no? Sí, claro. Ahorita de entrada, el 7 de septiembre, es la idea. El próximo fin de semana tienes actividad también, ¿no? Andarás por ahí echando. Ajá, este fin, este fin tenemos Guadalajara. Ajá. Show en Guadalajara y Bazar de Bandas. Vamos a tener ahí, vamos a vender merch y ahí voy a estar también cotorreando con, con los que vayan. Oye, carnal, tenemos la, la canción Amar, más que vista, porque la ha pedido la banda. Órale. Te late si la presentas y regresamos contigo también para ver qué, de qué va todo esto el 7 de septiembre, los boletos y todo el rollo. Órale, órale. Venga de ahí. Pues aquí los dejo con Amar, un bolerito muy bello. Donovan Morales, aquí y ahora con Sergio Mejía en hoy 89.7, todo el pop, todo el tiempo. Ya a las 12.39, buena canción, ¿eh? Esta va a sonar también ahí en el, el 7 de septiembre en el, en el bebé. Yes, obvio. A todo lo que da. Sí, sí. Canciones que seguro te han pedido muchísimo la banda de, de, y tus fans para este próximo 7 de septiembre, hermano. Uf, hoy todas. Todas. No hay alguna que, 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 que quieren que quede fuera, quieren todas. Todas, todas. Hay una que, que no toco muy seguido y es justo la que más me piden, se llama Gravedad. Ajá. Y otra que se llama Miel. Ok. Les dije, pues, órale, se las llevo. Esas van ahí, van invitados especiales también. Sí, sí, sí. Una buena banda. Sí, a ver, a ver quién toca. Sigo viendo a quién. Está el pelo. Que sea sorpresita. Oye, y aparte del escenario, la parte de producción, ya me decías hace rato que te involucras también en, en ideas. Sí. Es un equipo creativo también que va como armando todo el set y demás. Sí, sí. Y ustedes, igual directo en el BB, creo que le sale hasta más baratito, ¿verdad? Entonces, pueden darse a ir a vuelta. Se echan ahí unos taquitos que hay unos muy buenos en la esquina. Se están muy buenos en la esquina. Y, y su boleto. Además, recuerdo bien que hay un estacionamiento ahí en la esquinita. O sea, llegas en tu auto, no pasa nada, caminas, te echas tu taquito o a la salida también y hay dispuestos para disfrutar contigo. Siete de septiembre, buena fecha también, mi querido Donovan Morales está aquí en la cabina con sentidazo de, oye, ¿nos vas a dejar algún regalito o qué? Ah, pues, ¿qué? ¿Un pasecito? ¿Qué quieren? Para la gente que está en redes, mira, hay gente que está conectada en redes. Dejamos una pregunta por ahí. Órale. ¿Sí? ¿Te late? Sí, sí, yo creo que sí. La pregunta la pones tú, conéctense. Esto es Instagram. Estamos en Facebook Live también a través de arroba oye897 y ya está pensando Donovan la pregunta para aquellas que quieran estar en su concierto, que quieran disfrutar poquito, ¿qué será? Cerca de dos horas de show. Ahí andaremos siete de septiembre también acompañándote y la pregunta, ¿cuál va a ser, Carlos? Vámonos, la pregunta es, ¿cuál fue la cuarta canción que saqué en toda mi trayectoria? Mira que tengo aquí dos fans, pero de hueso colorado, de Donovan, que anda por allá. ¿Te sabes la respuesta? Ya la tengo por allá. ¿Te la sabes? Sí, ya la tienes más que lista. Para la gente de redes, ahí está. Primera persona, se lleva pase doble para poder estar ahí. Eso. Siete de septiembre. Y bueno, hermanito, qué gusto tenerte aquí en la cabina. Yo feliz, yo feliz. Y sobre todo, para la gente que nos escucha, la importancia de vivir aquí y ahora para Donovan, ¿qué es? Estar en paz. Creo que es lo más importante. Buscar la paz, buscar esa tranquilidad todos los días, ¿no? Levantarte sin el corazón acelerado, sin ese ataque y sin preocupaciones. Saber que todo pasa, al final pasa y está chingón. Está de pelos. Dormir tranquilos, ¿no? Dormir tranquilita. Conciencia tranquilita y vibrando chido. Eso es. Hermano, qué gusto tenerte aquí en la cabina, como siempre. Estoy feliz, cabrón. Ahí está la invitación. Siete de septiembre, Donovan Morales se presenta acá en la Ciudad de México. Nosotros tenemos Dinámica también. A través de OyeDigital.mx, redes sociales activas todas. Y nos vamos, ¿qué? ¿Va a ser canción? Mi querido... Gravedad. Gravedad. Oye, qué buena canción esta de Gravedad. ¡Epa! De mis favoritas, ¿eh? Si me preguntan. Sí, sí. Me gusta, me gusta esta canción. Eso. Tú la presentas, hermano, para la banda de Oye. Órale. Véngale ahí. Aquí les dejo Gravedad. Un viajecito espacial. Con mucho gusto, Pati. Donovan Morales. Aquí y ahora con Sergio Mejía en Oye 89.7. Todo el pop. Todo el tiempo.